Seguimos y en esta línea de las cosas que no sabíamos que podíamos hacer, cinco ciudadanos más que han contestado al reto de desafíos comunes, ya sabéis, prototipos de respuestas para los problemas del día después. Y 140 propuestas de 15 países, hemos seleccionado 10, hemos escuchado 5 esta mañana, vamos ahora a otro 5, cada uno explica en cuatro minutos y ahora nos vamos a Chile. Nos vamos a Chile con un experto de economía social y de organizar las cosas para que los más desafavorecidos sean capaces de construir comunidades resilientes y sean capaces de buscar ellos solos la regeneración de su propia economía, sobre todo a través del modelo de cooperativas de trabajo. Estamos hablando de un Chile pobre, de un Chile desfavorecido. Él ha trabajado siempre ahí. Javier Saldivia, cuéntanos tu proyecto. Tienes la palabra. Javier. Muchas gracias, Antonella. Quiero, los invito a recordar qué estaba haciendo cada uno de ustedes el 15 de septiembre del 2008. Yo casi terminaba mis estudios secundarios en una pasible isla al sur de Chile, llamada Chilué. Ahí soñaba con estudiar para poder ir a la universidad y apoyar a mis padres trabajadores y mi comunidad a tener un buen vivir y una vida decente. Pero aquel día, la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos nos diría que no sería tan fácil cumplir nuestros sueños, ya que la crisis del 2008 no solo acabó con una parte de la producción y el comercio a nivel mundial en solo un día, sino que dio paso a una dolorosa crisis económica global. La economía del simulacro y la especulación, basada en la deuda y la inyección de esteroides financieros, nos reveló su peor cara y serían los vulnerables de siempre en cada uno de nuestros países quienes enfrentarían las más dures consecuencias. Para el 2015, cuando ya casi me titulaba en la universidad, el mundo había vuelto a una nueva normalidad. Para salvar al 1%, los gobiernos más poderosos generaron deuda pública, imprimieron más dinero, salvaron a la banca y nos llamaron a la austeridad, basada en recortes de ayudas sociales, salarios de los trabajadores y fondos de pensiones. Ahí fue donde entendí que cada uno de nosotros tendría que trabajar hasta los 70 años para poder lograr nuestros sueños. Creo que ninguno de nosotros quiere esa nueva normalidad después de la crisis, por lo tanto, el día después de esto tendrá que basarse en micromecanismos solidarios globales y no en decretos o políticas macroeconómicas, porque ya sabemos hacia dónde nos llevan. Sabemos que esta crisis será tanto o peor que la crisis del 2008 o tal vez que la del 29. Por esto, con nuestro proyecto Pases, será una plataforma de redes humanas que ayudará a quienes se enfrentan la sobrevivencia, ya sea porque perdieron sus empleos o no pudieron rescatar sus pequeños negocios, a hacer tránsito hacia una economía solidaria, sustentable y de buen vivir, basada siempre en mecanismos asociativos y cooperativos que son los que mejor sobreviven a la crisis. Para llevar a Pases a cientos de ciudades en el mundo, contactaremos con miles de socios de campo, ayuntamientos, municipios, empresas, organismos no gubernamentales, tanto en entornos rurales como urbanos, a quienes le entregaremos un modelo empaquetado de apoyo a emprendedores de subsistencia, para que puedan conectarse con mentores, fuentes de financiamiento, procesos de capacitación, ya sea dentro de sus propios países o a través de apoyos internacionales. Ahora quiero que imaginen que estamos en el año 2032, ¿en qué estarán ustedes? Nosotros con Pases imaginamos que con muchos de ustedes que nos han apoyado, que nos han apoyado de diferentes partes del mundo, creamos un modelo que va desde abajo hacia arriba, una innovación ciudadana que usó estos modelos globales para impactar localmente. Cada persona con talento, experiencia y redes logró conectar a través de socios de campo a tres a cinco personas que enfrentaban la sobrevivencia y ya somos millones los que participamos activamente. Los apoyamos y ahora ellos promueven el cooperatismo de plataformas y apoyan a su vez a quienes se hubieran enfrentado a la angustia de una crisis. Más que una plataforma, generamos una red emprendedora, solidaria y democrática, que usa la digitalización y crea posibilidades para la subsistencia como un puente hacia una vida y negocios con sentido. Espero en 12 años más estarle contando a mis hijos que conocí a Leidy, una mujer colombiana que vivía en Cali, porque su ayuntamiento subió el pedido de apoyo a Pases en mayo del 2020 para ayudarla a generar un pequeño negocio de artículos de limpieza para el hogar. Les contaré seguramente que la conectamos con Capital a través de una plataforma de financiamiento colectivo, que las conectamos con especialistas que le ayudaron a modelar su negocio. Y en el 2032 ella preside una cooperativa de servicios de limpieza junto a 200 socios más de su comunidad. Pases es un gran sueño de jóvenes al sur del mundo en tiempos de pandemia y esperanza, que estamos seguros que ustedes comparten y espero puedan apoyarnos con sus redes y tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Nos encanta este proyecto. Reconstruir la economía desde abajo a través de un modelo de cooperativa y de cooperativas de subsistencia. Espero que prospere tu modelo y que te ayude todo el mundo. Y muchísimas gracias. Y seguimos. Equipos de protección. Hemos hablado todo el día. Seguimos hablando de esta emergencia. Es difícil comprender como un país civilizado no sea capaz de dar buenos equipos de protección, de calidad y que funcionen a los médicos y a tiempo. Él tiene un prototipo, una solución para esto. Alejandro San Nicolás, director de un máster en gestión integral de calidad. Calidad, calidad, calidad es la palabra que resume su carrera. Todo el tiempo buscando la excelencia empresarial. Alejandro, explícanos tu prototipo. Tienes la palabra. Buenas tardes, Andonela. La verdad es que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto que el gobierno y la sociedad es incapaz de atender una emergencia sanitaria como la que estamos tratando. Ahora mismo la ciudadanía y los sanitarios realmente tienen un problema de seguridad y confianza en que se pueda afrontar la crisis. Existe un problema de seguridad porque no sabemos si las mascarillas que nos están llegando y los equipos de protección que nos están llegando son los necesarios y los seguros. También existe un problema en saber si la demanda de estos equipos, tanto para UCI como para planta, va a ser atendida de la manera adecuada. Y por tercero, existe un problema con la tendencia. Existen compras, adquisiciones, transportes y logística que no sabemos si el origen es seguro, es en base a cualquier tipo de criterio de calidad y sobre todo si se está siguiendo un proceso adecuado a nivel de compra institucional. Yo vengo a deciros que existe una solución. Desde 3D MediChain hemos diseñado una plataforma que va a permitir poner solución a todo este tipo de problemas. Sobre todo vamos a acometer el problema de la seguridad ante la ciudadanía y el personal sanitario a través de la puesta en disposición de todos los estándares y diseños homologados que exista por equipamiento en una plataforma web y en una aplicación para que esté disponible para todo el mundo para que pueda imprimirlo en su casa. También vamos a poner solución al problema de la demanda porque vamos a conseguir que los fabricantes tengan en tiempo real los planos de fabricación para poder introducirlo dentro de sus líneas de forma masiva. Y a nivel de transparencia yo solo quiero deciros que existe una posibilidad de desarrollo de software libre y con una capa de blockchain que va a permitir que cualquier ciudadano, institución, agente social o persona interesada sea capaz de consultar dentro de la red la transparencia en todo el proceso. Por eso tanto desde la compra como la fabricación a través de qué estándar está sucediendo o incluso cuáles son los requisitos a través de los cuales se han fabricado. Esta plataforma no va a quedarse aquí simplemente en el COVID. Existe un montón de desarrollos posteriores. Tenemos un desarrollo específico para crisis sanitarias. Podemos utilizar la plataforma para futuras crisis sanitarias. Para que nos permita ayudar a la sociedad a acometer cualquier tipo de emergencia. Se puede extender al sector sociosanitario ya que podemos conseguir imprimir cualquier prótesis, cualquier elemento de ayuda a personas con algún tipo de discapacidad para poder funcionar en cualquier criterio adecuado. Y tercero, podemos tener una solución tecnológica. Estamos hablando de drones. Podemos fabricar drones para poder vigilar espacios como cualquier tipo de actividad extraordinaria de emergencia para poder fumigar o incluso vigilar los espacios en los que estamos trabajando. Es un sector que puede generar economía. Economía circular porque hoy en día existen muchas plantas industriales que están paradas porque no tienen producción y podemos conseguir que se pongan en funcionamiento. Podemos generar economía circular consiguiendo incluso que todas las empresas que puedan recoger, valorizar e incluso reciclar las marcarillas fuera de su ciclo de vida, empiecen a conseguir hacer un proceso de distribución controlada para volver a fabricarlo. A mí me gustaría decir que es que necesitamos a la ciudadanía. Necesitamos que los ciudadanos empiecen a entender que este tipo de plataformas son la solución a los problemas. Necesitamos que la comunidad del software libre nos apoye para que esta plataforma sea robusta y accesible a todo el mundo. Necesitamos que la universidad y la academia entren dentro de nuestro proceso para poder mejorar e investigar sus nuevos estándares, nuevos materiales, nuevos procesos de fabricación que permitan optimizar el coste y la accesibilidad a todas las comunidades. Necesitamos que la comunidad sanitaria y las asociaciones sanitarias nos ayuden a homologar el máximo de estándares y de ideas dentro de nuestra plataforma. Es más, ojalá la comunidad de blockchain consiga entrar dentro del proyecto porque necesitamos que toda la comunidad de blockchain, y ahí he hecho un llamamiento a mi amigo Miguel y a mi amigo Marcos, que entren dentro del proyecto. Porque solamente si tenemos un proyecto de la plataforma, podemos conseguir asegurar la transparencia. Y solamente un mensaje de esperanza. La crisis no es sanitaria. La crisis ahora mismo es una crisis económica y lo vamos a pasar fatal. Pero no quiero lanzar un mensaje absolutamente pesimista. Existe una solución. Hay una esperanza de que podemos diseñar, desde el ingenio y la innovación social, colaborando todos, una solución que aporte y que consiga vencer al virus. Y si todas las plataformas, todas las comunidades, todos los servicios de fabricación distribuida, tanto en la comunidad de makers, como en la comunidad de impresión 3D, como en los fabricantes industriales, se unen a nuestra iniciativa, vamos a vencer al virus. Porque yo estoy convencido que juntas y juntos ganaremos. Gracias a mi equipo y gracias a Freno de la Curva por haberme dado la oportunidad de haber participado a todos en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro, por esta plataforma. Desde la transparencia, la búsqueda de calidad, la búsqueda de eficacia, la búsqueda de homologación para la producción de equipos médicos y luego, a continuación, de muchas otras cosas más. Espero que encuentres todas las ayudas que necesitas. Y seguimos. Ansiedad, insomnio, ¿verdad? Palabras que ahora escuchamos todos los días. Incapaz de concentrarme, claustrofobia, depresión. Palabras que a lo mejor en otro momento del año asociábamos al estigma y que hoy son parte de todos los días y que nos ayudan a pensar en cómo tenemos como sociedad que afrontar este problema entre todos. ¿Dónde están las soluciones? Y ella tiene una propuesta. Una italiana que vive en Barcelona, que está haciendo una investigación doctoral en la Universidad Oberta de Cataluña sobre ciencia ciudadana. Anna Cigarini. Anna, tienes la palabra. ¿Cómo nos cuidamos y cómo queremos ser cuidadas mejor? Estas son algunas de las preguntas que nos han movido a presentar e impulsar el proyecto COACT-Fren a la Curva, que es un proyecto de ciencia ciudadana que, para responderlas, quiere poner en el centro las vivencias de las personas con experiencia propia de salud mental, de sus familiares, de sus cuidadoras, de sus amigas, porque el confinamiento nos ha enseñado que la salud mental es algo compartido, que es más bien un recurso, una competencia, una capacidad y que es un proceso dinámico. Y ha puesto aún más de manifiesto que la salud mental debe permanecer en el centro de nuestra vida y que está fuertemente relacionada con la manera de relacionarnos con otras personas y que tiene que ver con las redes de ayuda mutua de que disponemos, que ya existen y que vamos tejiendo en nuestro día a día. Pues, ante estas circunstancias, el colectivo de personas con experiencia propia, de familiares, de amigas, de cuidadoras, tenemos mucho que aportar porque disponemos ya de un buen bagaje que la ciudadanía puede aprovechar. Esta semana hemos creado una comunidad maravillosa y juntas hemos creado el prototipo de una plataforma web. Es un espacio digital, interactivo, anónimo y seguro, donde cualquiera puede compartir su historia, que sea un dilema en que se ha encontrado, una situación que ha vivido y las estrategias y recursos que ha utilizado o descubierto para resolver esta situación. Y al mismo tiempo puede escuchar y responder estas historias y estas preguntas. Es un espacio interactivo donde todas estas historias deben ser correspondidas para otras personas desde su propia perspectiva, vivencia y experiencia personal. ¿Por qué? Para interactuar, para aprender, para empatizar y para compartir recursos y estrategias y así generar conocimientos sobre la red de ayuda mutua en salud mental. Lo que quiere COACT Fren a la Curva es recoger, identificar elementos, reflexiones, estrategias y recursos para tejer nuevas o mejores redes de ayuda mutua. Y lo que os pedimos del equipo de COACT Fren a la Curva, que quería agradecer de nuevo porque han hecho todas un trabajo fantástico, es de apoyar esta iniciativa, de difundirla en vuestras redes sociales y de entrar a la web y dejar comentarios. Si tenéis comentarios, dudas, preguntas, historias, podéis entrar a coactfrenalacurva.net y compartir. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Espero que todo el mundo siga tu llamamiento y que las personas compartan sus historias, su historia de insomnio, de ansiedad o de miedo y que se den cuenta que verdaderamente en otras personas como nosotros muchas veces está la respuesta. Seguimos. Ancianos, mayores, las personas más vulnerables durante este tiempo de crisis, pero ella tiene un proyecto para poder capturar todo su valor, todas sus historias y todas sus sabidurías. Rosa, es la segunda vez que te vemos hoy. Has moderado una mesa sobre makers, porque has tenido un papel muy protagonista en Fren a la Curva, pero aquí apareces como emprendedora social. Tienes un proyecto sobre la memoria de las personas mayores. Explícanoslo, por favor. Rosa, tienes la palabra. Micro, micrófono, 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 Rosa. Micrófono, vuelve a empezar. Rosa, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonella. Somos Memoria mantiene con vida las historias y los saberes de nuestros mayores, la generación más vulnerable ante la COVID-19. Todas y todos ustedes pueden entrar y escribir en somosmemoria.com la historia de esa persona mayor que conoces o que conociste, logrando así que su sabiduría no se pierda, se comparta y se recuerde. Historias, por ejemplo, como Manuel, que sobrevivió a la guerra, que caminaba kilómetros y kilómetros cada día para traer una sola hogaza de pan a sus hermanos. En su historia se describen unos paisajes fascinantes. Ahora Manuel vive solo, en un pueblo de un centenar de habitantes de esta España vacía. Manuel recibe cada semana las llamadas de Nacho, un joven voluntario de Madrid que le pregunta si está bien y si necesita algo. Gracias a somosmemoria.com, Nacho comenzó a alargar sus llamadas y a escribir la vida que llevaba Manuel en el pueblo. Como allí el aire está más limpio y los tomates realmente saben a tomates. Manuel está más feliz por esas conversaciones y Nacho está pensando que quizás este verano es el momento de ganar calidad de vida y probar a vivir más rural, ahora que está en paro. Nacho es la prueba de que la historia de nuestros mayores es capaz de transformarnos. En somosmemoria.com también están los saberes de Rayén, una anciana de 82 años, la única de su pequeña comunidad que sabe todo lo que te puedas imaginar sobre plantas medicinales. Conoce cómo cuidar la tierra, cómo cuidar el suelo y nos recuerda que hemos hecho tanto daño a la tierra que ya no solamente tenemos que ser sostenibles, sino que tenemos que regenerarla. Elena, una emprendedora de 40 años de Buenos Aires, un día leyó su historia en somosmemoria.com y fue entonces cuando comprendió que la clave de su negocio no estaba en blockchain para agricultura, sino en cambiar la manera en que se cultivaba. La innovación la encontró no solamente mirando hacia adelante, sino mirando también hacia atrás, hacia el pasado. También encontramos la historia de Isabel, de 86 años. Ella vivía en una residencia de ancianos de Madrid y falleció por COVID-19 hace tan solo tres semanas. Su hija no pudo despedirse de ella. Quiso escribir en somosmemoria la manera de reinventarse constante de su madre, la enorme resiliencia, el enorme esfuerzo que tuvo siempre. A fin de cuentas, Isabel está haciendo durante 70 años. Ella hizo lo que ahora nos parece tan complicado, comprar local, estar con los vecinos y vivir sin plástico. Isabel estuvo ayudando a coser mascarillas de su propia residencia para el personal hasta que cayó enfermo. Igual que Isabel, más de 16.000 ancianos y ancianas han muerto ya en residencias de España desde que comenzó la COVID-19. Cifras similares están en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Conscientes de esta realidad, desde que somos memoria, nos activamos hace cinco semanas. No era solo tiempo de grabar historias o de llamar por teléfono, sino que sobre todo era tiempo de evitar contagios. Gracias a un equipo de 30 voluntarios, hemos contactado a más de 3.500 residencias para conectarlos con donación de material. Pero aún hoy hay muchas que no tienen el material necesario, son públicas y privadas. Aún hoy hay más de 300.000 ancianos en residencias, tan solamente en España, con un altísimo riesgo si no tomamos las medidas adecuadas. Ya sabemos que este 2020 va a ser un año de cambio para todos y para todos los países. Es un momento de transformación radical en nuestra vida, pero también puede ser ahora justo el momento en que perdamos la generación que más sabiduría tiene sobre resiliencia y sobre cambio. A través de Somos Memoria logramos un mejor cuidado de esta generación, ya que fomentamos mejor apreciación y comunicación con nuestros mayores. Y logramos aprender para así transitar mejor hacia ese cambio. Somos la plataforma que mantiene viva el recuerdo de nuestros mayores y consigue accionar su sabiduría. Hoy la lanzamos, pero para ello te necesitamos a ti, subiendo historias, leyendo, transformando y te necesitamos llevando mascarilla, hecha por ti, como ellos lo harían. Porque es la única manera de lograr que esta generación no desaparezca. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Rosa. También gracias de parte de todas las hijas que, como yo, han perdido la madre por el virus, solas, muriendo solas en esos lugares. Para ellas seguimos trabajando. Y por último, última de esta sección, Juan Carlos Toribio, un publicitario que ha trabajado toda su vida para la comunicación y que pone a servicio su experiencia en comunicación para ayudar a aquellos que están sufriendo soledad no deseada, que ya la sufrían antes de este virus. Imaginaros ahora y luego después también. Juan Carlos, tienes la palabra. Abre el micrófono, vuelve a empezar. Abre el micrófono. Juan Carlos, tienes la palabra. Perdón. Buenas tardes, gracias. La soledad no es un tema amable, fácil y divertido. A mucha gente resulta avergonzante, algunas veces te resulta incómodo, a muchas personas le da miedo. Ni siquiera es un tema inspirador, salvo para crear maravillosas obras como esta que luego nos acompañan en el confinamiento y pasan a formar parte de nuestro patrimonio cultural compartido. La soledad para la ciencia incrementa en un 30% el riesgo de morir y es el detonante de enfermedades muy graves como la demencia, la depresión o los ataques cardíacos. La soledad no deseada y el aislamiento ya tenían un coste económico y en vidas inaceptable e insostenible antes de la actual crisis. Hablam es el lugar donde todo el mundo encontrará siempre alguien con quien hablar. Una plataforma gratuita que facilitará a las personas la posibilidad de contactar y comunicarse con personas afines aunque no pertenezcan a su entorno personal o profesional. De ellas recibirán atención personalizada para combatir la soledad no deseada si es que la sufren, pero también para resolver problemas personales de todo tipo, aprender o divertirse sencillamente hablando. ¿Cuál es el factor diferencial de Hablam? ¿En qué se diferencia de otras plataformas o recursos de comunicación? Hablam empodera a las personas, les permite autogestionar el problema al que se enfrentan, en este caso la soledad no deseada. ¿Qué es lo que permite hacer Hablam? Establecer relaciones significativas, duraderas y de calidad, independientemente de las condiciones, circunstancias personales o lugar de residencia. Estamos desarrollando Hablam para ponerlo al servicio de todas las organizaciones que llevan años trabajando con los colectivos vulnerables a la soledad no deseada y al aislamiento. En España, esas organizaciones son Amics de la Yengrán, Amigos de los Mayores, Fundación Splay, Fundación ONCE, Federación FLGTB, Cruz Roja, Fundación Matia, por citar solo algunas, con varias de ellas tenemos relación y nos están ayudando, estamos colaborando en el desarrollo de la plataforma. Hablam se integrará en el desarrollo de su servicio asistencial y del servicio de voluntariado presencial que estas organizaciones vienen desempeñando desde hace años y ahora con más dificultades dadas las circunstancias. En Frena la Curva estamos buscando apoyo, apoyo para acelerar el desarrollo de la plataforma y su lanzamiento para ponerlo al servicio de estas organizaciones que he mencionado, pero también de todas las administraciones que sabemos que son sensibles al problema de la soledad no deseada y el aislamiento, como es el caso del Gobierno de Aragón. Y nada más, vuelvo a García Márquez para invitaros a ayudarnos a poner un punto final o quizá mejor a escribir un final feliz para tantas historias reales de soledad no deseada y aislamiento que sufren millones de personas en todo el mundo. El distanciamiento social, esa terrible expresión que hemos conocido y que ha entrado en nuestras vidas para quedarse lamentablemente, frente al distanciamiento social, hablan. El lugar donde todo el mundo encontrará siempre alguien con quien hablar. Muchas gracias Juan Carlos. Esa ha sido la presentación número 10 de las 10 que se han seleccionado dentro de reto de desafíos comunes, prototipos para el día después. Yo he me lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias.